La Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes formó parte de la verbena abrileña a través de diferentes actividades que involucraron a los jóvenes en sanas actividades musicales, culturales y preventivas con el objetivo de mostrar a los visitantes el talento joven con que cuenta nuestro estado. WhatsApp con tu Feria es una campaña preventiva que se implementó para concientizar a los jóvenes y transeúntes de la feria sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol. A través de la ya posicionada imagen de la aplicación WhatsApp, se realizaron diseños para stickers, volantes y microperforados con frases que llamaran su atención, pero que a la vez los pusieran en alguna situación incómoda o vergonzosa, en la que pudieran estar a causa del alcohol, invitándolos a protegerse y cuidarse a sí mismos. Se entregaron un total de 3.330 artículos. Se trabajó de la mano con la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública, llevando a cabo cinco flash moves en puntos estratégicos del perímetro ferial, en donde dos jóvenes representaron una situación en la que uno de ellos se encuentra alcoholizado, provocándole convulsiones a causa de una congestión alcohólica. Al término de la escena, se explica que es un simulacro, invitando a la gente a generar conciencia y brindándoles una pequeña capacitación por parte de paramédicos sobre cómo actuar en estos casos. Para complementar la campaña, se entregaron un total de 35.000 condones a través de 24 dispensadores que fueron colocados en los baños de los antros. En el ámbito musical, los jóvenes talentos de Sejuba Records se hicieron presentes a través de Estación Noble, Blue Nipples, Wolf and the Deer y La Mescalina, siendo teloneros en el Foro de las Estrellas, y seis agrupaciones más con presentaciones en el Foro de la Isla San Marcos. 16 jóvenes emprendedores que forman parte del programa Picnic Cultural presentaron su marca en la isla San Marcos, poniendo a la venta los artículos que ellos mismos producen, haciendo uso de su destacada creatividad. Además, con el programa Jóvenes de Feria, se trajo a 350 jóvenes de los municipios de Jesús María, Calvillo, Tepesalá, Rincón de Romos, San José de Gracia, Asientos, Cosío, Pabellón de Arteaga, El Llano y San Francisco de los Romos, a dar un recorrido por la feria y empaparse de la cultura, tradición y espectáculos que ofrece nuestro Estado. En la Avenida López Mateos, de igual forma, llegó la fiesta de San Marcos 2015, y los colores y trazos realizados por el talento joven dieron vida a un nuevo mural que ilustra de forma particular las tradiciones de la verbena de nuestro Estado. Con estas importantes participaciones, se hace partícipes a todos los jóvenes del Estado, involucrándoles en estos importantes espacios de expresión y reafirmando que este es el sexenio de los jóvenes.